No estoy diciendo el día del aposo, ni el sabato, no, estoy hablando del día del Señor, y el día del Señor, hermanos, nace del día de la resurrección. Amén, amén. Correcto. Algunos determinan y dicen, no es que ustedes están haciendo culpa en el día de Baal, hay un poder en Cristo. ¿Y saben por qué dicen eso, hermanos? Porque en inglés, domingo, ¿cómo se pronuncia en inglés domingo? Sunday, ¿verdad? Y se escribe Sunday, ¿y qué significa Sunday? Si preparamos una palabra, ¿sul qué es? Sol, y day, día. Y entonces dicen, están adorando en el día del sol. Es tremendo el diablo, ¿verdad? Y todo viene de parte de la secta herética de los ruselistas. Ajá, y entonces, algunos pastores cristianos se los han cambiado el día, porque dicen, es que estamos adorando a Baal. Y es mentira, fíjense bien, el término domingo, viene del latín dominus, dominus, y significa dominio. Cuando nosotros hablamos de dominus, ustedes recordarán, hermanos, que antiguamente se contaba, por ejemplo, no sé, en 1715, a C, a D, 1715, a D. ¿Lo vieron eso, hermanos? En el antiguo de historia viene mucho. La Santa Inquisición se dio, hermanos, en el A-D. ¿Sí? ¿Qué es D-C? Después de Cristo. Después de Cristo. ¿Qué es A-C? Antes de Cristo. ¿Qué es A-D? A-D es Ano Dominus. Y se traducía a Año de Nuestro Señor. ¿Sí? Cuando utilizaban la palabra de todos mis hermanos, se refería al Señorío de Cristo en el mundo. Y entonces los gobiernos, las legislaciones, todavía nuestra Constitución originalmente, hermanos, tiene A-D, Ano Dominus, que es Año de Nuestro Señor Jesucristo. Decían aquellos, el 27 de junio del Año de Nuestro Señor Jesucristo, de 1517, se dio la Resolva. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Ahora, vean, vean por qué entonces nosotros adoramos en el día domingo, porque la palabra determina que es el día del Señor. Vean el punto. Juan, hermanos, está en la isla de Marcos. Jesucristo se le renena a Él. Vayan conmigo. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 9. Apocalipsis 1, 9. Lo tiene ya. Dice, yo Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, en el día domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que des y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Efesos, a Esmirna, Pérgamo, Getira, Sáenz, Finalexia y la Odisea. Y me volví para ver la voz, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y seguido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al roce reunido, refulgente como en un horno, y su voz como estruento de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y de lares, escribe las cosas que han visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que han visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias. ¿A quién vio Juan? A Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. El que vivo y estuve muerto. Escribe, fíjense bien, le da tres tiempos hermanos. Escribe las cosas que ves ahora, las que han de venir, y las que han de suceder después. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra a cada uno de nosotros, vaya otra vez al capítulo uno al principio, y dice, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y el testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Vea el verso tres. Bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Privilegiado. Privilegiado. Buena, buena definición. ¿Alguien más? Afortunado, ¿sí? ¿Alguien más? Alguien lo ha traducido como doblemente dichoso. Doblemente feliz. Toda bonanza, toda bendición, toda buena aventura, todo lo bueno, está sobre él. Ahora escúcheme. Dice, bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía, ¿y qué dice? Y las guardan. Ahorita, hermanos, el periódico más actual de la época, el periódico más actual del tiempo, y que no es abierto a todo el mundo, sino solamente a la iglesia de Jesucristo, es la palabra de Dios. Es el texto, es el contenido más real, más certero, más definitivo, es el término, hermanos, el libro más importante para el día de hoy. Si unimos Apocalipsis con Daniel, hermanos, tenemos un panorama profético de todo lo que va a ocurrir a partir de este momento, hermanos, y hasta el día del fin. Por eso dice la Escritura, bienaventurado el que lee. O sea, no solamente el que la oye, usted ahorita la está oyendo, pero en su hogar tiene la oportunidad de leerlo, de meditarlo. Hablar con el Padre y decirle, Espíritu Santo, muéstrame la palabra, muéstrame lo que está diciendo la palabra. Abre mis ojos en el Espíritu, Señor, para que yo pueda ver lo que está sucediendo el día de hoy en el mundo. Hermanos, de acuerdo a las noticias, el mundo, hermanos, está para colapsar. De acuerdo a lo que dice CNN, hermanos, porque las noticias de aquí, de nuestro país, dicho sea con todo respeto, hermanos, nos ocultan muchas cosas. Cuando ocurrió aquella huracán, ¿se llamó la Paulina? El huracán, hermanos, nosotros salimos dos semanas antes de que nos llegara eso de Acapulco, porque estábamos ahí de vacaciones, regresamos a Hermosillo, a seguir estudiando, y hermanos, nos enteramos allá de lo que ocurrió. Cuando nosotros vimos las noticias de los medios de comunicación de aquí, hermanos, dijimos, no pasa mucho, no pasa nada. Gracias a Dios todo está en realidad. Cuando empezamos a recibir noticias, hermanos, de los familiares que tenemos en Acapulco, una hermana de aquella esposa que trabajaba en el mercado central, dice, todo está destruido. Todo está destruido. Va abajo por la avenida Constituyente, es una avenida, hermanos, que tiene una inclinación hacia donde está el centro de Acapulco, dice, y es sorprendente ver cuerpos desnudos estrellados en los costes. Una cosa espantosa, uniendo la sangre, hermanos, a pudrición espantosísima. Gente, hermanos, comprando casilleros de huevo descompuestos para comer, porque no había que comer. Y nosotros allá, hermanos, tranquilos en el museo. Sabíamos que teníamos la noticia de que la familia estaba bien. Estaba bien. Pero el negocio, hermanos, de mi cuñada y de toda la gente, hermanos, ahí que trabajaba en el mercado, destruido todo. Ahorita, en un parque famoso, se llama el parque de Papagayo, hermanos, hay una esclamada bien bonita y hay una bandera monumental, hermanos, y sabe, aquí es una cosa preciosa, hermanos. ¿Verdad? Pero debajo de eso, hermanos, había un paso a destivel. El paso a destivel quedó completamente lleno de robo, hermanos. Cabos, autobuses completos quedaron allí y toda la gente quedó sepultada ahí adentro. Pero cuando nosotros vemos las noticias del CNN, hermanos, fue cuando nos dimos cuenta. Noticias del extranjero, hermanos, hablando de todo lo que había ocurrido en nuestro país. Al día de hoy, hermanos, nuestros noticieros, y no estoy preguntando en contra de ellos, pero nos ocultan las cosas que están pasando. Nos ocultan las cosas que están ocurriendo, hermanos. Desde el año 96 empezaron a entrar, hermanos, a nuestro país en tren, en avión, en barcos, hermanos. Empezaron a entrar millones y millones de guillotinas que están guardadas en los órganos de las iglesias católicas romanas. Y nosotros no nos enteramos. Los noticieros del extranjero, hermanos, ya ubicaron en donde estaban los cuerpos de los 43 estudiantes y aquí en México no los encontramos. Lo único que yo quiero, hermanos, hacer con esto es despertar en ti el interés por escudir en la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es la más certera, la más certísima que tenemos el día de hoy, hermanos, para saber lo que está ocurriendo y lo que va a pasar en el mundo. El Señor Jesucristo dice, es bienaventurado el que lo lee, el que lo oye, pero también el que lo guarda en su corazón. El que se da cuenta que estas cosas son reales, que están a punto de ocurrir en el mundo, hermanos, y que llega el momento en que tú y yo tenemos que estar tan preparados, hermanos, para que cuando Jesucristo venga y le mande a su iglesia, tú y yo salgamos de este mundo. Un hombre que platicaba conmigo y yo le hablaba, le daba testimonio del agravatamiento de mi iglesia y me decía, no, lo que pasa es que usted tiene miedo de todo lo que va a pasar. Y dije, no, no es miedo, es esperanza, es esperanza. Hermanos, vamos por favor a la miedo. Tampoco, hermanos, estoy aquí haciendo esto para espantarle, no. Recuerden que esto es preámbulo para desatar los sellos, para abrir los seis sellos, porque no voy a abrir el séptimo, el séptimo, hermanos, va a dar la entrada a otros siete juicios de las trompetas. Entonces, todo de todo lo que va a pasar. Pero sí tengo que hablar de lo que tienes que ver con la iglesia. Daniel capítulo 9, el versículo 25. Pero bien, Daniel 9, 25. Sabes pues, y entiendes, me dice el arcángel Gabriel, hermanos, me dice al hermano Daniel. Recuerden que el arcángel Gabriel, hermanos, es uno de los dos arcángeles, únicos arcángeles en toda la jerarquía en el campo. Únicos, dos. Gabriel y Miguel. Gabriel es el arcángel mensajero. El juez que llevó el anuncio de la concepción de Cristo a María. Y ahora es que trae, hermanos, el mensaje de entendimiento a Daniel. Y el otro es Miguel, el arcángel príncipe de los ejércitos de Jehová. Amén. Es el que defiende a Gabriel para que llegue a darle el mensaje. Pelea contra el príncipe de Persia, de acuerdo al capítulo 10, versículos 12 y 13. Pero apúntelo nada más, no lo vamos a leer. Bueno, hay por ahí un arcángel apócrifo que se llama Rafael. Es apócrifo. ¿Hay dos? Muy bien. Ah, muy bien también. El único que tenía razón. Pero los dos son apócrifos, ¿eh? Tanturiel como Rafael. Son, este... No me digas que hay otros. No, 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 déjeme decirles. Continúe, hermano, continúe. Ok, a ver, en un momento me lo he dado. Es interesante. Hermanos, el nombre de Rafael significa, de acuerdo al escrito apócrifo, medicina de Dios. Y se oye muy así, hermoso, precioso, hermoso, qué lindo. Pero, hermanos, está narrado, o está escrito en el libro de Tobías. Y Tobías es un libro apócrifo, deuterocanónico, falso, no inspirado por el Espíritu Santo. Hay aproximadamente 17 libros apócrifos en el texto o en el compendio, hermanos, de la Biblia Católica Romana. Libros falsos, ¿sí? Entre ellos está el libro de sabiduría, está Judí, está Paralipomenos, está Macabreos, Baruc, y otros libros, hermanos, que de acuerdo a los que compendiaron el texto, perdón, el canos, hermanos, del texto bíblico, dijeron que esos dos son inspirados por Dios. Y razón es que no. Pero vamos a ver, miren, dice, ¿saben pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas? Hasta allí. ¿Cuántas semanas son? Sesenta y nueve. Sesenta y nueve. Pero el versículo veinticuatro, hermanos, le dice, setenta semanas están determinadas. ¿Quiere decir que falta una? Ahora, escúcheme, la contabilidad es que cada día de las, o sea, cada semana, hermanos, se compone de siete años, cada día representa un año. ¿Sí? Cada día de cada semana profética representa un año. Estamos sumando, hermanos, ¿cuántas son setenta semanas en años? ¿Cuántos son? Multiplique setenta por siete. Bueno, ahí debe cuatrocientos noventa años. ¿Cuatrocientos noventa? Son cuatrocientos noventa. Si le pago ahorita, hermanos, han pasado cuatrocientos ochenta y tres. ¿Multiplique sesenta y nueve por siete? Es muy, hasta lógico, ¿no? O a setenta, solamente restenéis. Siete, ¿no? Ahora, sigue ese libro que dice, desde la salida de la orden para restaurar y dedicar a Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe. ¿Cuánto sería eso? Cuando habla del Mesías Príncipe, hermanos, habla del nacimiento de Jesucristo. ¿Cuánto se cumplió la semana sesenta y nueve? ¿Cuánto? Sí, díganme más o menos una fecha. El año cero. No existe el año cero. El año uno. Ok. Ok. Después va la cronología. 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 Del calendario gregoriano que es el que nos rige a nosotros, hermanos. Cristo nació en el año uno. Cuando nosotros vamos al calendario judío, nos damos cuenta que hay un atraso como de tres o cinco años. No hay, no hay una fijación determinada. Lo que se establece, hermanos, de todos los estudiosos, es que cuando Cristo tenía un año, o cuando Cristo nació, perdón. Cuando fue el año uno de nuestra era, nuestro Señor Jesucristo tendría aproximadamente cuatro años de nacido. Cuatro años de nacido. Eso quiere decir que Jesucristo nació, hermanos, antes. De acuerdo al calendario gregoriano, nació antes de la estrella. De acuerdo al calendario judío, hermanos, que es el correcto, pues acabamos el año uno. Se me explica lo mismo, pero hay un desfazamiento, hermanos, entre los dos calendarios, de tres a cinco años. De manera que para nosotros, ahorita es 2015, para los judíos, hermanos, está siendo aproximadamente 2011, 2012, por ahí. Vamos a ver. Entonces, pero, pero, bueno, la cuestión aquí temporal, hermanos, no nos afecta mucho. El punto, mis hermanos, es, el punto es, que cuando nace nuestro Señor Jesucristo, se le tiene el tiempo cronológico de las 70 semanas. O sea, 69 semanas. De acuerdo a lo que dice aquí Daniel. Ahora vaya conmigo, ahí mismo en el verso 25. Dice, habrá siete semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida de los cielos. Ajá. Más no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Todo eso, hermanos, está, cuando entra el nacimiento de Cristo, la cronología de la semana se detiene. La semana 69. Y falta una semana por cubrir. Entonces, se abre un paréntesis, hermanos. Del nacimiento de Cristo, hasta la destrucción. ¿Qué es el que tremendo? De Jerusalén. Se abre un paréntesis, y déjeme, déjeme tratar de entenderlo aquí con ustedes. Dice, y después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, la muerte de Cristo. Más no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién fue ese príncipe que vino? Eso también fue para la profeta y tal parte de Cristo. Tito. Ok, Tito, el hijo del emperador Vespasiano, hermanos, era el general de los ejércitos romanos cuando llegaron a conquistar Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Aproximadamente 35 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando viene este hombre, cumple la profecía de Cristo que dice que no quedaría piedra sobre piedra en la construcción del templo. Y cuando nosotros estudiábamos esto, hermanos, allá en la escuela, decíamos, ¿por qué razón destruir una obra tan magnífica? ¿Por qué destruir una obra, hermanos, que podría ser considerada como una de las maravillas del mundo? Que era una construcción majestuosa, hermanos, el templo de Salomón, que fue restaurado por héroes. Pero resulta, hermanos, que el hermano Abel Sánchez, un maestro excelentísimo, maestro maestraso. ¿Cómo? Maestraso. Maestraso. No sé si del nivel de camarero, pero era una persona... Y nos empezó a dar detalles a la pregunta, maestraso. Y empezó a dar detalles, y lo que dijo, corría una leyenda en aquel tiempo, en donde se decía que en el interior de los muros del templo de Jerusalén, estaban escondidos los tesoros de Jerusalén. Así que este amigo, cuando llega y conquista la ciudad, hermanos, él va sobre el templo porque él quiere el tesoro de Jerusalén. Y cuando él le dice, hermanos, las antigüedades, las historias antiguas, hermanos, de cómo Salomón fue tan poderosa y tan inmensamente rico y todo esto, hermanos, él dice, ¿dónde quedó toda esa gloria? ¿Dónde quedó toda esa riqueza? Y entonces él dice, están en los muros de Jerusalén. Y destruye completamente los muros de Jerusalén precisamente por esa situación. Cuando él ya encuentra, hermanos, destruye el último talique de todo, hermanos, y no encuentra nada. Lo único que queda en pie es el muro de las lamentaciones, el muro de los lamentos, que es el muro original del templo, original de Salomón. Y que es el que se establece como base, hermanos, para construir el templo en tiempos apostiosos. Vean el verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, Alá, se sale el sacrificio, lo ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desonador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desonador. Voy a terminar. El periodo que se abre entre la semana 60 y la semana 70, hermanos, es el periodo que se ha denominado el periodo de la gracia o el periodo de la iglesia. El periodo de la iglesia, hermanos, empieza en Jerusalén. El envío de Pentecostés. Allí empieza el periodo de la gracia. Desde luego empieza con la sangre del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero la iglesia nace, hermanos, en el día de Pentecostés. Y termina, hermanos, hasta el día en que se manifieste el Hijo de la bendición. Y que arranca en lo que se llama la tribulación. Dicen, y por otra semana, la otra semana, hermanos, es la semana 70. Y arranca exactamente en el arrebatamiento de la iglesia. Este asunto, hermanos, esta semana 70 es la que compone o contiene los juicios de los siete sellos, de las siete trompetas y de las siete copas. Es el que cubre, hermanos, el periodo de tiempo de la magnificencia del Anticristo, el dominio del diablo, la persecución contra la iglesia y todas las demás cosas. En este periodo de tiempo, que es el periodo de gracia, hermanos, es en donde Dios le está permitiendo que la iglesia predique la palabra. Que la iglesia anuncie el sacrificio de Cristo. Que la iglesia dé, hermanos, proclamación al mundo de que hay salvación. De que hay oportunidad de que sean salvos de este asunto que va a ocurrir aquí en la tierra. Una vez el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, y entonces se desata la semana 70. La semana 70 se compone de siete días que son proféticos y que se convierten en siete años proféticos. Estamos hablando, hermanos, de tres años y medio y tres años y medio. En la Escritura, usted lo va a encontrar como mil doscientos noventa días. Y lo va a encontrar como tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, tres años y medio. Usted va a encontrar esos términos, hermanos. Y va a darse cuenta que es la tribulación que se está mencionando o la última semana. Poco antes de que concluya la semana 70, hermanos, el anticristo se va a levantar en contra de Dios. Desde luego, lo va a hacer durante el periodo de siete años, hermanos. Pero poquito antes de que termine, Jesucristo, hermanos, va a regresar la tierra con la iglesia. Ejércitos celestiales. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Usted va a ver, hermano, allí, bueno, lo va a leer en la Biblia. Ya usted lo va a vivir. Ahora va a ser el nombre de Cristo. Mure a Cristo. Viene, hermanos, la iglesia viene con Jesucristo a la tierra para establecer la batalla del, perdón, para hacer la batalla del Armagedón. Y establecer el milenio. Un periodo de mil años en donde Cristo va a regir, la iglesia va a gobernar y Cristo le va a enseñar al mundo, al señor Bernatiel y al señor Fox y a todos los presidentes que hemos tenido y a los presidentes que han tenido todo el mundo, hermanos. Y a todos los caciques del mundo les va a enseñar cómo se gobierna el gobierno de Dios aquí en la tierra. Cómo se establece el gobierno de Dios aquí en la tierra. Y usted, usted que fue levantado, usted que fue arrebatado a la presencia del Señor, a la gloria y a la cena del Cordero, todos los demás que hay allí, hermano, usted va a bajar como gobernador. A algunos ya les va a dar diez naciones, a otros les va a dar cinco, a otros les va a dar dos, a otros les va a dar una. Pero el reino de Dios se va a establecer en la tierra. Cuando nosotros vemos Apocalipsis capítulo 19, dice, y vi a uno vestido de blanco, montado con un caballo de blanco, que venía cabalgando y los ejércitos celestiales los semían. Dice, y dice, y en sus vestiduras blancas tenía manchado de sangre, venía manchado de sangre y en su mundo tenía escrito, rey de reyes y señor de señores. No se confunda, no es el primer sello de Apocalipsis capítulo 6 que refleja al anticristo. No, ese es el rey de reyes y señor de señores, el nuestro Señor Jesucristo, que no viene como mal su Cordero, que ya no viene, hermanos, para ser humillado, que ya no viene, hermanos, para ser lastimado ni herido. Ahora viene para establecer su reino, su poderío, su gloria, su magnífica gloria en la tierra, bendito sea, en nombre del Señor. Viene a poner en orden a las naciones y da una última oportunidad para que sean salvos. Viene, hermano, seguido de ti, seguido de mí, seguido de los que fuimos levantados, hermanos. Amén, gloria al Señor, bendito su nombre para siempre. Hermanos, esto es agrandezado porque es introducción solamente. Es agrandezado este asunto.